Ya nos falta mucho, padre. ¡Jordan! 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 ¿Qué es él? ¡Jordan! ¡Papá! ¡Jordan! ¿Dónde estás? ¡Ciérrasme al día! ¿Crees que tu hijo podrá ayudarte? No puede hacer nada. ¿Jordan, qué pasa? Si envían a alguien por tu padre, sepan algo. No van a encontrar al mismo hombre de siempre. ¿Quién sigue vivo? Necesita ayuda. Tenemos que irnos. ¡Ya, ahora! El general Lane solicitó esto en su estación, de inmediato. ¿John Deagle? Lois Lane. Así que aquí fue donde Clark y tú se mudaron. Sí, creímos que un ritmo de vida más calmado nos haría bien. Algo me dice que así no resultó el plan. ¿Qué haces aquí? ¿Argus está ayudando con la búsqueda? Creí que lo sabrías. Tu padre le pidió tecnología a Laila y ella me envió. ¿Qué tecnología? ¿Va a funcionar? Claro. Creí que estabas de mi lado. Lois, es solo una precaución. Aún no se ha decidido nada. Excepto que me mentiste sobre el objetivo de esta tecnología. La situación es delicada. No quería involucrarte ni a Laila en tomar la decisión. Porque sabías que diríamos que no, Sam. No puedes matar a Superman y mucho menos con tecnología de Argus. La tecnología es mía. Argus simplemente trajo balas. Disculpa, ¿quién carajos eres tú? Él es John Henry Irons. Coordinará la alternativa por si nos quedamos sin tiempo. Lo cual cada vez es más probable. ¡No es cierto! Acabo de hablar con personas que estuvieron bajo control de Edge y confirmaron que es posible oponer resistencia al Erradicador. ¿Posible? Tal vez. No es probable. ¡Es la prueba que necesitábamos! ¿En serio vas a arriesgar el destino de este mundo? Espera. ¿Vienes de otra tierra? Sí, así es. Usted y yo vamos a conversar seriamente sobre esto, general. ¡Mamá! ¡Mamá! Tenemos que hablar. Es importante. ¡Ay, Dios mío! Fuera de Smallville. ¿Qué le pasa a todo el mundo? ¿En serio? La gente está enojada. Están desquitándose. Pero nos conocen. Hemos vivido aquí toda la vida. Papá ha hecho todo por este pueblo y ¿creen que nos vamos a ir? No, no, cariño. No iremos a ninguna parte. ¿Ok? Todo va a estar bien. Atacaron nuestro hogar. ¿Y lo vamos a reparar? Nuestras hijas duermen aquí. Por suerte, no había nadie en casa. ¿Y si hubiéramos estado, Lana? Escucha, Kyle. Todo lo que hice fue intentar ayudarles. Alguien tenía que actuar e intentar algo. Papá. Lo que hice fue con la mejor de las intenciones. Y ahora todos aquí creen que soy de lo peor. No. Ni siquiera puedo ir a trabajar. ¿Ok? No podemos salir sin que nos acosen. Y ya no puedo mantener a mi familia a salvo. Esto, esto es... ¡Kyle! ¡Kyle! ¡Mírame! Oye, escucha. Lo que esas personas creen no es cierto. Y lo van a descubrir. ¿Ok? Lo único que me importa somos nosotros. ¿Me oíste? Y vamos a superar esto juntos en familia. ¿Sí?